Buenos días, viores, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué va a ser día? Primer día de la definición. Sacamos el cuchillo. No me entretengo que por las mañanas voy a tiro esto. Luego os doy detalles. Os muestro el desayuno. Por la mañana, antes que nada, en ayunas, ya sabéis, el pipo de siempre. La glutamina en ayunas, el vinagre de manzana con el zumo de limón, que no me salía. Y bueno, además tengo una cara divina recién levantada. ¿Qué más? Los greens y el desayuno, que os lo muestro. Directamente. Suplementación, vitamina D3, omega 3, 300 ml de leche semidesnatada. Esto pertenece a una tortilla francesa y se convirtió en troll porque a mi sartén le dio por dejar de ser antiadherente. Dos huevos jamperos y 50 gramos de clara de huevo. Con sal, todo lleva sal. Y por aquí, unas gachitas de avena que hemos pegado un recorte guapo a la dieta, por cierto. Con 100 gramos de copas de avena, agua, ertevia, 50 gramos de clara de huevo, todo cocinado al micro, y por ahí son 150 de frambuesas, canela celán al fallo y 10 gramos de coco rallado. Buena pinta. Vamos a desayunar y luego os cuento las novedades. Ya os lo he dicho, hemos metido un recorte guapo a la dieta. Aquí tenemos lo que sería el pre-entreno, que son simplemente 8 gramos de citrulina malato. Ni cafeína, ni pollas, ni hortes de milagres. A la hora de la motivación que tengo, con eso ya tengo cafeína suficiente. Pues aquí, en el tecataro, tendríamos el intra-entreno. Van aquí 50 gramos de... Esa cosa G por aquí. Eh, mentira, 50, no. 30 gramos de ciclohertrinas. No sé si se ve bien el polvo con la luz. Ahí, ponéis el polvillo, ¿no? 15 gramos de aminoácidos esenciales, 7 gramos de queratina monohidrato, crea puré, y un par de gramos de sal marina yodada, normal y corriente. Erto para el entrenamiento. Así que vamos al lío. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí tenemos el posto entreno. Una papilla, muy básica. Además, la he metido en el congelador antes de ir a entrenar y esta ahora mismo, fresquita, que te cagas, que para los 40 grados que hay aquí en Granada, pues no te digas. Tenemos aquí 80 gramos de crema de arroz, ¿qué más? 50 de proteína en polvo, que en concreto hay 30 de proteína de concentrado, de suero, de leche, sabor manzana-canela, 20 gramos de casalina-mizalar, sabor natillas, ¿qué más? 8 gramos de creatina monohidrato, agua, ahí, para hacer la papilla, algurto, ertevia, un plátano, ¿qué más? Y sal, ahí también al fallo, y creo que algo más, pero... Ah, vale, 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 y canela-zailán. Así que, nada, vamos a comer. Cuarta comida del día, si contamos la intro-entreno, que al final es comida en polvo, básicamente, la comida principal. Pues aquí tenemos, 100 gramos de arroz barmati, 230 de merluza, con mi como mágico estrella, sal marina, cebollita molida, y pimentón picante, incrédulo. 50 gramos de aguacate, y más, 5 gramos de aceite de oliva virgen extra, y tomate triturado, y orégano al fallecer. Por aquí, el entrante siempre meto piña, 150 gramos, frejita que la he sacado del congelador, y este también, que os cagáis, y soy fan del congelador en verano, como veis. Y por aquí, 30 gramos, 30 gramos, de pan integral, en este caso, pan guasa de centeno, integral. 30 gramos. La verdad es que las rebanadas, son de 9 gramos cada una, no las pesa, igual alguna pesa 8, 7, alguna pesa 10, o a lo mejor 11, yo qué coño sé, pero vamos, 3 y ya está, no me complico la vida. Y nada más. Y aquí, la última comida del día, cenita, van por aquí, 100 gramos de macarrones de maíz, va también, 55 gramos de queso proteico rallado, que es eso que veis por ahí, 5 gramos de aceite de oliva virgen extra, tomate triturado, y un porrón de curry ahí al fallo, utilizo pues sus propiedades antiinflamatorias, principalmente en antioxidantes de la cúrcuma en concreto, siempre en crudo, para que no se pierdan los curcuminoides, con la cocción, que es el principal principio activo que tiene la cúrcuma, que se encarga de todas estas funciones que tiene, y por eso lo añadimos ahí, además que le da un saborcito muy rico, si te gusta la comida india o la comida picante, es tuyo. ¿Y qué más? Dos huevos camperos ahí por ahí, que esto va a acabar, como ya sabéis que va a acabar, de hecho voy a hacer un zoom ahora, y por aquí, yogur proteico natural, con cara no se diga, la falta, vamos a ver, cómo está esto, vamos a ver, si no lo digamos, soy un puto descartado, este clip que estáis viendo, es de dos semanas después del vídeo que estáis viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que quise cerrar el vídeo, lo deje pasar, lo deje pasar, a la siguiente semana, quería grabar a martes, porque os quiero grabar, por orden lógico, cada día, de la preparación de definición, es decir, un vídeo, o sea, una semana el lunes, una semana el martes, otra semana miércoles, otra semana jueves, así, y el miércoles de la semana pasada, me di cuenta que el martes, no grabé, y digo, por bien, de puta madre, entonces, nada, simplemente, vamos, o sea, estoy cerrando este vídeo, para deciros, eso precisamente, que lo que vamos a hacer, es enfocar este vídeo, o sea, esta preparación de definición, por lo menos, la primera parte de esta forma, ¿vale? Os voy a ir mostrando el proceso, día a día, lunes, martes, miércoles, ¿no? de cada semana, y os voy a ir enseñando los procesos, o sea, el proceso, el cambio y demás, bueno, empezamos, os hablo un poquito a nivel de entrenamiento, cómo está siendo el planteamiento, ¿vale? Hemos pasado a hacer una rutina de seis días, lunes, martes, jueves, viernes, sábado, descanso al domingo, ¿vale? Frecuencia, o sea, una rutina dividida por grupo muscular, alto volumen, frecuencia 1 en todo, exceptuando en brazo y en pectoral, que sí que tengo frecuencia 2, ¿vale? Voy a ir virtual, pues al entrenamiento que ha tocado hoy, ¿y qué más? En cuanto a actividad diaria, pues unos 15.000 pasitos diarios, no cardio como tal, sino que, bueno, me lo planteo y me lo distribuyo como quiero, igual voy dando diferentes paseos, igual un día estoy más activo, por lo que sea, igual un día de forma específica me levanto un poco más temprano, y voy a dar una caminata rápida con mi chica, con Jenny, ¿no? Entonces, eso, pero 15.000 pasos al día, sin ningún tipo de variable concreta específica, ni nada, como yo me lo quiera ir distribuyendo. Dieta, 3.400 calorías, os dejo los macros de por aquí, como veis, al final, lo bueno de tener el flujo energético elevado, es que con este déficit ya ha empezado a perder grasa, ¿vale? Ya se ha ido remortando el proceso, ya llevo dos semanitas en lo que estoy viendo este vídeo, y la cosa ha empezado bien, ¿vale? Pero no os voy a desvelar mucho todavía por el momento. 3.400 calorías, que al final son bastantes calorías en el sentido de que, paso hambre en el buen sentido, o sea, lo lógico, y agradezco ya ir pasando hambre, ¿vale? Porque llego a las comidas con hambre, sobre todo a la cena, y es como que Dios, tengo hambre, y luego como, estoy saciado, y de puta madre, pero en el momento es como que Dios, ya echaba de menos estas sensaciones, y es bueno, porque además estoy vivo, ¿vale? Enseñando que estoy vivo, tener hambre. Y luego la verdad que se agradece, después de la saturación a nivel digestiva que he tenido en el volumen, Comiendo 5 milímetros calorías. Ya todo está mucho más hartable, ya os digo que es mucho más tranquilo, ya todo el estrés y el demás de la mudanza ya pasó, así que ahora guay. Aún así, el flujo energético está bastante elevado, como digo, porque no he estado perdiendo grasa con tantísimas calorías en mi vida, y es una buena baza, porque al final es bastante comida, como para no pasar hambre, y luego también, tener las calorías así tan elevadas, permite que sea más fácil mantener la masa muscular, y además, pues, que tengas bastantes hidratos en la dieta, en la dieta que para manejar, y eso hace que, pues, que el rendimiento se vea favorecido, ¿vale? Y que se mantenga bien en los entrenamientos, y eso es crucial. Así que, tanto para el mantenimiento de la masa muscular, como ya de por sí, para el disfrute personal y el gozo, ¿sabes? Porque al que le gusta entrenar de verdad, pues, no le gusta verse mermado a nivel de rendimiento, por las dietas tan bajas en calorías, y tan bajas en hidratas. Aquí tenemos a Blue, que no lo he presentado, pero aquí tenemos a un gatillo en casa, Blue, que es muy cañón, y nada, bueno, es todo en resumen, ¿vale? Así que nada, os iré mostrando todo el proceso, estoy contento, muy motivado, tengo un calor de la horti, aquí estoy sonando como un pollo, porque hace un calor increíble, es lo único, por lo demás, todo bien, pero estos putos mordor, tío, es increíble. Así que nada, lo dicho, os iré mostrando todo el proceso, estoy muy contento, muy motivado, muy ilusionado, por además, voy viendo ya resultados, y eso la verdad que mola bastante. Así que nada más, nos vamos viendo en futuros vídeos, decidme qué queréis ir viendo sobre la preparación, qué hable, sobre lo que queráis que hable, y os iré mostrando, y un poquito más, os iré enseñando qué tal los resultados, Blue, un día a día, un día a día, nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, y como siempre, a tope, hostia.